¡Suscríbete al canal! 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 Johnny termina sus recetas, eso es un plato así de grande, así es, así que vamos a leer mejor la receta, tú que estás ahí en casa, toma papel y lápiz para que puedas leer que necesitamos para nuestro linguini con camarones. 200 gramos de pasta larga tipo linguini, 200 gramos de camarones limpios, media cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 3 mililitros de aceite vegetal, 2 cucharadas de perejil fresco, una cucharada de pimentón dulce, también tenemos por acá una cucharadita de salsa de ajo, una pizca de pimienta negra, una pizca de ajinomoto y una pizca de sal marina. Allí estamos viendo todos los ingredientes y desde ya, Johnny, ¿cuál es el primer paso para esta pasta con linguini? Bueno, el primer paso, tenemos aquí ya la cebolla, portamos la cebollita, la cebollita blanca, incluimos, bueno, por ahí tienes unos vegetales, los estamos viendo, bueno, esto se ve delicioso, así que bueno, nosotros estamos ya listos aquí desde el rincón del sabor, tus redes sociales rápidamente, Johnny. Mis redes sociales son Chepi, soy Johnny Hernández y arroz doblegurme. Mira, yo quiero mandarle un saludo aquí rápidamente a mi gente de Cápsula.be, quien me viste la mañana de hoy y también a mi equipo hermoso de vestuario que siempre está activo con todos nosotros en el canal Un Besote Gigante, arroba Fabita Vegas para todos ustedes y quien tiene más información al otro lado del estudio es mi querida Dulce. Claro que sí, abuelitas, abuelitos, amas de casa, llega una sección favorita de todos ustedes, Ángel de Luz, el hechicero de luz, está acá con nosotros para darnos los signos del zodíaco y la piedra a cada elemento. Bienvenido a tu casa, Ángel de Luz, mi hechicero favorito. Buenos días, Venezuela. Una lluvia de bendiciones para todos los televidentes y para toda esa gente buena que está aquí en el estudio acompañándonos en esta mañana de este día jueves. Y bueno, hoy vamos con la piedra así, por elemento. ¿Cuál es tu piedra que te hace favorable para ti, signo, elemento? Entonces vamos a comenzar con el elemento fuego y también, por supuesto, las cartas del tarot. Elemento fuego, jaspe rojo, es el que se te aconseja en esta semana a todos los signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario tengan esa piedra dentro de su cartera, en su bolsillo, y eso les va a ayudar a abrir todos esos caminos de la abundancia que tanto necesitamos todos, que los caminos de la abundancia se abran ante nuestros pies. Y bueno, comencemos con Aries. Vamos contigo, Aries. Vamos a ver qué carta te trae el Zodíaco en esta hermosa mañana. Aries, para ti es la carta de los enamorados. ¡Wow! El amor, el amor que es tan importante para todo, el amor que es tan importante cada instante de nuestras vidas. Eso quiere decir que en esta semana el amor va a prevalecer en ti, en tus pensamientos, en tus sentimientos, y todo aquello que llegue a ti va a llegar con amor. Y tienes que devolver lo mismo, amor, cariño, comprensión, porque es una semana maravillosa para ti, mi querido Aries. En el amor, toma decisiones importantes con respecto a esa pareja o a esa persona que dejaste en el pasado. Piénsalo muy bien, porque es tu semana. Ahora vamos con nuestros queridos leones. Vamos a ver qué les dice la carta del tarot para esta semana, mi querido Leo. Y es la reina de oros. La reina de oros trae para ti una noticia. Y es que por ahí llega un dinero, mi querido Leo, pareciera que algo que estaba muy trancado empieza a abrirse ante tus pies. Es oportunidad, es el nuevo momento. Es que hay una persona importante que te ofrece un contrato o una opción B, porque has tenido una A que a lo mejor, Leo, no te ha funcionado mucho. Pero en esta semana se abre esa oportunidad para ti, mi querido Leo, no la vayas a despreciar. Vamos ahora con Sagitario. Saludos a todos esos Sagitarianos. Saludos a Gregory, que está de vacaciones. Sagitario. Para ti, mi Sagitario, es la carta del loco. Que indica esa carta que de alguna manera estás un poco atormentado por diversas situaciones que han venido ocurriendo en tu vida. Pero es momento de que te ubiques en tiempo y espacio, mi querido Sagitario, y tomes determinaciones específicas. Tomes decisiones porque esta semana para ti se abre una pequeña oportunidad de decidir si me quedo o me voy. Si lo hago, no lo hago. Veo también por ahí un viaje importante el que tienes que tomar en cuenta, Sagitario. Así que ya lo sabes. Ahora vamos con estos signos del elemento agua. Vamos a decirle su piedrita energética para esta semana. Es la piedra amatista. Así que ya lo sabes, Cáncer Scorpio y Piscis. Amatista, consigue una. Tenla contigo. Tenla en la entrada de tu casa. Tenla en la mesita de noche, donde quieras. Porque la amatista habla del amor. Pareciera que estos signos de agua han estado un poco atribulados con los sentimientos. Después de ese Mercurio retrogrado que hubo por allí, entonces es importante. Ya que bueno, ahora está retrogrado en Plutón, estos signos Cáncer Scorpio y Piscis necesitarán de la amatista. Vamos con Cáncer. Entonces por acá y sale la reina de espadas, Cáncer. Te indica que evites discusiones, evites personas tóxicas en tu camino. Es decir, que en esta semana, si alguien te quiere hacer algún reclamo, te hagas el loco. Mándale bendiciones. Hazte el que no escuchaste, porque no es bueno que te confrontes contra nada ni contra nadie en esta semana, mi querido Cáncer. Ahora vamos con nuestros queridos escorpianos. Scorpio, para ti la carta es la carta de la templanza que te hace un llamado. Es importante que te centres, pero también que te centres a nivel energético. Es importante esa conexión con el espiritual, con los ángeles, con los arcángeles, con los ángeles de la llama azul, de la protección. Mi querido Scorpio, para que el arcángel Miguel con su espada azul cristal corte y libere y te quite del medio todos esos obstáculos y esos enemigos que puedes tener. Así que ya lo sabes, Scorpio, también la recomendación es que le bajes dos rayitas a ese mal carácter, porque eso te puede llevar a situaciones muy difíciles. Scorpio, es tiempo de estar con Dios, es tiempo de perdonar y de amar al prójimo. Así que ya lo sabes, actívate con eso. Vamos ahora con nuestros queridos piscis. Saludos a mi hija Michelle y a todos esos piscis que andan por allí, hermosos de corazón. Para ti la carta es la carta del emperador, indicando que una persona con mucho poder te va a hacer una propuesta. Es importante que escuches bien, analices, medites y tomes decisiones, mi querido piscis. Porque esa propuesta va a ser para tu bien, esa propuesta va a ser importante. Entonces, no minimice, no subestime, no, que porque, no, no te pongas a estar haciendo juicio de nada, sino acepta esa propuesta. Ve esa nueva puerta que se abre para ti, piscis, porque será tu triunfo y tu éxito. Ahora vamos con nuestros queridos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Para ti la piedra es el cuarzo cristal. Cuarzo cristal, ¿por qué? Porque ese cuarzo cristal te va a llenar de mucha salud. Mis queridos agentes del elemento tierra, posiblemente han estado pasando por ciertas atribulaciones de salud. Y es importante ese cuarzo cristal que lo tengas allí, a tu mano, para que veas que vas a lograr tu cometido. Ahora vamos con Tauro. Tauro, para ti es la carta de la reina de Basto. Indica que debes evitar una discusión con una mujer morena. Esta mujer es muy conflictiva, así que trata de sacudirte un poco, mi querido Tauro, y pídele al arcángel guardián que te proteja. Vamos ahora con Virgo. Virgo, para ti la carta es la carta de las de Basto. Indica un camino, nuevas oportunidades. Virgo, llega un nuevo amor a tu vida. Virgo, aprovecha esta oportunidad que es de oro. Un nuevo amor, nuevo empleo y nuevos caminos que se abren para ti. Querido Virgo, saludos a mi mamá. Capricornio, vamos contigo Capricornio. La carta para ti es el haz de copa, indicando que por allí viene un embarazo, te enteras de un embarazo, de una embarazada, algo embarazoso que pudiera también estar ocurriendo. Así que ya lo sabes Capricornio, embarazo en puerta. Vamos ahora con nuestros queridos amigos del elemento aire. Aire, para ti la piedra es la turquesa, así que búscala donde esté, porque ella te va a ayudar a lograr muchas cosas en esta semana. Y comenzamos con Géminis. Géminis para ti es la carta del colgado. Significa que tú has como que has depositado mucha confianza en algo o en alguien. ¿Qué pasa Géminis? Ahora sientes ciertas dudas. No dudes, porque esa confianza que diste, estoy seguro que va a ser bien recompensada. Aleja de tu cabeza todas esas dudas que tienes sobre esa persona. Porque esa persona apareció en tu vida para ser bien, no para ser mal. Libra. Libra, vamos para ti. Y la carta es, la carta de la muerte. Libra. Cerrar ciclos. Momento de decir adiós a todo lo que nos sirve. Y momentos de agradecer a Dios todo lo que llega. Acuario, vamos contigo Acuario. Tu carta es, saludos al chef. Que es Acuario. La carta de la estrella. Nuevas oportunidades. Momentos felices. Un viaje que se realiza. Una propuesta de trabajo bien importante para ti en esta semana. Bueno, esos fueron los signos del Zodíaco del día de hoy. Y su piedra, la turquesa, como ya se los dije. Lo voy a tener anotado, mi querido hechicero de luz. Porque entonces sería mi piedra, porque yo soy Géminis. Me salió la carta del colgado. Bueno, entonces tengo que estar pendiente de verdad en donde deposito mi confianza. Espero que todos en casita hayan quedado súper contentos. Y hayan prestado mucha atención a sus signos zodiacales. Pero si no pudieron hacerlo, mi querido hechicero de luz. Tus redes sociales para que todos en casita te sigan. Por supuesto, arroba Rafael Ruiz, oficial, por Instagram. 0-4-14-3-15-90-17. Es mi WhatsApp. Escríbeme. Hay ofertas esta semana de tarot. Eso. Bueno, van a estar muy pendientes. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de TVS en la mañana. ¡Vamos a la mañana! Y me vine corriendo al rinconcito del sabor. Les voy a decir la verdad, porque es que esta voz ya huele muy bien de la mano de mi chef, Johnny. Johnny, a ti te gustan mucho hacer recetas con frutos del mar, ¿verdad? Sí, me encanta. Es mi especialidad, los frutos del mar. Me gusta, me gusta, porque además le quedan buenísimos los platos. Si usted ya en casita lo pudiera probar, yo solo le invito a que siga la receta y lo haga tal cual como él, para que vea que le va a quedar espectacular. Cuéntame por dónde vamos de la receta. Unos lingüinis de camarones. Sí, bueno, ya vamos a lo que es el primer paso, que es sofrir la cebolla, el ajito, hasta que queden bien sofritos, para luego incorporar lo que es los camarones y ponerle el punto de sal, de pimienta. Ok. Los camarones, tú sabes que yo he visto, bueno no, te voy a decir la verdad, a mí no me gusta, pero sí lo hacen. Supuestamente colocan el camarón con la concha para que esto obtenga más sabor, pero a mí en especial me gusta así la concha el camarón. Y normalmente lo cocino así y no le noto gran diferencia, pero me imagino que sí debe haber una diferencia, debe haber un sabor más fuerte. Sí, sí, hay un sabor más fuerte, porque se hace como, se concentra más los sabores y se hace como tipo un bisque, pues, va soltando el sabor de la concha, el camarón, y va soltando lo que es el sabor fuerte del camarón. ¿En este caso lo vas a colocar con concha o sin concha? No, previamente ya limpio ya. Ah, ok, perfecto. Entonces sí me voy a coger comer este plato como me gusta, mi querido Derek. Vamos a leer la receta para que todos en casita sepan lo que necesitan para realizarla y si se la quieren hacer quizás el Día de las Madres, el domingo, el fin de semana puedan hacerlo. Va a necesitar 200 gramos de pasta larga tipo lingüini, 200 gramos de camarones limpios, media cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 3 mililitros de aceite vegetal, 2 cucharadas de perejil fresco, una cucharada de pimentón dulce, una cucharadita de salsa de ajo, una pizca de pimienta negra, una pizca de ajinomoto y una pizca de sal marina. Cuéntame qué es ajinomoto. Ajinomoto, ajinomoto es un resaltador de sabores que se utiliza más que todo en lo que es la comida que tiene que ver con frutos del mar. ¿Y dónde podemos conseguirlo? En los supermercados, en los supermercados chinos. Ok, excelente. Lo anotó mi directo. Dános tu receta, tus redes sociales para que todos, bueno sí, tu receta para hacer estas recetas, tus redes sociales para que todos allá en casita te sigan, Johnny. Mis redes sociales son Chef Piso Johnny Hernández y arroba CW Gourmet. Por acá, arroba Dulce María Valleninha en Instagram, TikTok y en Twitter, ya saben que eso es Vallenilla Dul, pero yo quiero saber qué me tiene Romina Colón por el otro lado del estudio. Bueno mi querida Dulce, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de moda ya que tenemos como invitados a la Academia de Modelaje Grillet Model Institute. Para esta entrevista me acompaña Mayret Fuentes, quien es directora de la Academia Belleza Integral Venezuela. ¿Cómo estás Mayret? Buenos días Romina, buenos días Venezuela. Encantada de estar con ustedes en mi segmento de Belleza Integral Venezuela. Así como lo dices Romina, hoy traigo una academia que se llama Grillet Model Institute. Para ello traigo el director de la academia, se llama Grillet Guille. Buenos días. Buenos días señora Mayret, ¿cómo estás? Bienvenido y súper agradecido de estar acá en este programa. Gracias. Quisiera saber cómo fueron los inicios de la academia. La idea de la academia nace desde hace muchísimo tiempo. Yo vengo con trayectoria en el mundo del modelaje y pues recientemente se cristalizó esa idea y me acompaña en ese tema en un equipo de trabajo excelente, la licenciada Rosemary Jaimes, mi profesora de pasarela, y el licenciado José Sánchez. Y estamos ahorita aquí pues ya comenzando. Así es. ¿Y qué clases impartes en la academia? En la academia tenemos ahorita un pensum muy completo, tenemos un pensum de 13 materias. Tenemos protocolo de etiqueta, oratoria, yoga, autoestima y valores, porque es muy importante fortalecer la parte de la autoestima y los valores en las chicas. Tenemos baile también, desfiles de moda, cultura general, y también tenemos la parte de secciones de fotos profesionales. Aquí estamos viendo a las niñas en pantallas quienes están modelando. Más o menos, ¿cuáles son las idades que imparten clases? Tenemos niñas desde los 5 años hasta los 25 años. Ok. ¿Y también son las niñas? ¿No trabajan con caballeros? Próximamente tenemos pensado incorporar caballeros a la academia. Ok. ¿Cuál es el enfoque fundamental de la academia? El enfoque fundamental de la academia es más allá de que la chica aprenda maquillaje de pasarela, es fortalecer sus valores, que ellas puedan cristalizarse, realizar sus sueños y formarse con un pensum completamente integral para que se puedan desarrollar bien en la sociedad. ¿Qué tipo de pasarelas imparten? ¿Pasarelas comerciales o editoriales o creación de reinas de belleza? Impartimos todo tipo de pasarelas. Griget, ¿cuál es el proceso de inscripción para todas esas personas que se están viendo y quieren ser parte o quieren meter a sus niños en esta academia? Bueno, es muy fácil. Nos pueden seguir por el Instagram, arroba Griget Models Institute. Los requisitos no son muy engorrosos. La chica puede ir a visitar las instalaciones de nuestra academia y, bueno, formar parte de esta estafa. Venezuela, ¿también quiere saber dónde está ubicada esta academia? Nosotros estamos ubicados en la avenida Urdaneta, en el edificio Torre Alfa, piso 3, oficina 3A4. Griget, ¿cuál es el futuro o cuáles proyectos a futuro tienes con la academia? Por ejemplo, no sé si haces concursos de belleza o solamente trabajas en el área de modelaje. Tenemos pensado incorporar un concurso. Realmente la academia tiene apenas dos meses de funcionamiento, pero tenemos pensado incorporar un concurso de belleza para que las niñas también vivan su sueño de ser reinas y darle oportunidad a otras chicas también para que ellas se formen en ese ámbito. Así es, Griget. Yo quiero que me comentes un poco. ¿Tienes aliados comerciales? Sí. Tengo unos aliados comerciales quienes el día de hoy les enviaron unos obsequios a estas dos hermosas animadoras. Mis amigos de Vera Méndez, quienes producen unos aceites de coco excelentes. Y para que se endulcen la mañana, mis amigos de Miloja Loyal enviaron unas donas exquisitas para ustedes dos. Ay, bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber un poquito también, Riyel, más o menos qué días son los que ven clase en las chicas, las niñas, si hay comodidades flexibles ya que les pudiera chocar con los estudios. Gracias. Tenemos por ahorita solamente el horario sabatino de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pero estamos incorporando un horario en la semana, martes y jueves, de 2 a 5 de la tarde. Ha sido un placer tenerte aquí, Guille. En otra oportunidad nos puedes acompañar, por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales, arroba Griget Models Institute. Agradecido por esta oportunidad, agradecido también, agradecido al canal y de parte de mi fabuloso equipo de trabajo, mis dos profesores excelentes. Mayra, cuéntame, ¿tienes algo que mostrarme por ahí también? Sí, antes de irnos quiero mostrarles unas niñas que vienen a un casting para optar por una beca en el concurso Best Model Venezuela. Para ello quiero nombrarlas... Mariano Valles Andrzej Smith Ceballo Isley Pacheco Y Gabriela Vera Mucho éxito para estas chicas que están optando por esta beca. Bueno, Mayra, ¿es momento de dar tus redes sociales? Arroba Mayra Fuente, arroba Valleza Integral, punto Venezuela Me pueden conseguir mis plataformas digitales como arroba Romina Colón pero usted no puede despegarse de las pantallas porque ya volvemos con más de TVS en la mañana. Alaira, acércate porque yo quiero que tú veas cómo está quedando esto. Mira, enfoca aquí, por favor. Esto no solo se ve delicioso, sino que huele riquísimo. Mi querido chef, cuéntame cómo vamos. Bueno, ya vamos ya a lo que es el tercer paso. Después que tenemos la cebollita ya bien sofrita, le colocamos los camarones ya para que haya lo que es, haciendo la salsita, para que vaya serviendo los sabores, el camarón con la cebollita y se vaya haciendo la salsa para la pasta. No, es que se ve excelente. Yo te voy a confesar que los camarones son de mis platos favoritos pero yo quiero mostrarle a toda Venezuela la receta. Así que, señor director, por favor, colóquenos receta en pantalla para que ustedes puedan hacer este plato en su casa. Y es que para la linguini con camarones vamos a necesitar 200 gramos de pasta larga tipo linguini, 200 gramos de camarones limpios, media cebolla blanca, 3 dientes de ajo, 3 mililitros de aceite vegetal, 2 cucharadas de perejil fresco, 1 cucharada de pimentón dulce, 1 cucharadita de sal de ajo, 1 pizca de pimienta negra, 1 pizca de ajinomoto y 1 pizca de sal marina. Mi querido chef, cuéntame algo, estos ingredientes que tenemos aquí, ¿para cuántos platos alcanza? Bueno, con este plato, si una persona come poco, si come abundante, si come abundante es para una persona, pero si come poco, pueden comer dos personas. Es importante el proceso de limpiar el camarón. Más o menos nos puedes explicar cómo lo limpiamos. Sí, es importante, después que ya tenemos que le quitamos la concha al camarón, le hacemos una rayita al camarón en el lomo y lo desvenamos, y bueno, ya lo tenemos listo para... Aquí ya lo tenemos listo y es que de verdad huele excelente. Es momento de dar tus redes sociales para que las personas interactúen contigo y te pidan más tips acerca de esta receta. Bueno, mis redes sociales son chepi, soy un hirnández y arroz, seguro le hago un mes. A mí me pueden conseguir en mis plataformas digitales como arroba Romina Colón y les estaré posteando porque voy a probar la receta el día de hoy. ¿Qué tal quedó? Pero del otro lado del estudio nos está esperando Fabi. ¡Ay, Romina! Yo también quiero probar de esa receta. Vamos a ver quién se queda con el plato. En esta oportunidad seguimos con TVS en la mañana en el segmento favorito de todos ustedes, Terremoto Juvenil, una plataforma que apoya al talento emergente. Hoy tendremos la presentación de dos academias y yo sé que ustedes en casita están esperando para verlos bailar y por supuesto para llenar el estudio de electricidad. Así es, así que señor director, vamos con la primera academia. Y a Terremoto Juvenil en TVS en la mañana llega la academia de baile. ¡Electric Dance! Así es, esta academia viene directamente desde Propatria y además reciben a niños de a partir de cuatro años en adelante. Así que vamos con Electric Dance. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¡Vamos con calma Yo quiero ver como ella ¡Woo! ¡Vue ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Que de que todo uno no la vea ¡I like yo pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella ¡Woo! ¡Vue ese pum pum girl Tiene adrenalina Mete a la pista Punte a lo que sea ¡I like you pum pum girl y 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 nuestro punto de contacto que es el 0412 960 99 37 quédate con nosotros no te despegues de las pantallas de tvs en porque ya venimos con más este rincón está totalmente activo porque lo tenemos encendido pero es que encendido está este plato porque mi chef me tiene de verdad aquí yo no quiero salir de aquí este rinconcito yo le dije a mi productor me dejan en la cocina porque en la cocina me caso con este plato querido chef te quería preguntar algo a mí me encantan los camarones pero en lugar a las personas que padecen de alergia a la marisquería que otra proteína le pudieran colocar bueno le podríamos colocar lo que pollo carne vegetales pescado para las personas que son alérgicas lo que la marisquería sin duda de los alimentos del mar hay que tener mucho cuidado con ellos a la hora de procesarlos y prepararlos más o menos cuánto tiempo debe tener de cocción el camarón antes de servirle al plato bueno este como unos 20 minutos ya está bien cosidito y adaptan al punto y lo sabemos más o menos por el color por qué es como sabemos que ya ese camarón está listo bueno cuando ya estaba que cambia su color rosadito así que ya tú lo sientes ya que estaba bien cosidito como pueden ver en cámara que aquí ya están ya previamente cocidos y con respecto al lingüini cuánto tiempo de tener de preparación algún tips que nos quieras dar adicional a lo que ya nos has dicho porque sabemos que es un plato que se ve totalmente fácil y además de rico si es muy fácil muy sencillo y bueno el lingüini este lo puede conseguir en los supermercados si no consigues el lingüini lo puedes hacer con pasta corta hasta larga de michelle y yo yo voy a ir practicando yo te voy a ir pidiendo tips igual pero por favor dando sus redes sociales para que toda venezuela también te pida tips para este plato mis redes sociales son chef piso bienes nantes y arreglas y burles gourmet a mí me pueden conseguir en las plataformas digitales como arroba romina colón y les prometí les voy a estar contando qué tal y qué tan bueno quedó este plato pero del otro lado del estudio y con más información está fabi muchísimas gracias romina a propósito romina quiero mandarle un saludo a tu tía y a tu abuela las dos mirnas directamente desde carico a un saludo para todos ustedes gracias por apoyar a su tierna nieta y sobrina que estamos dándole todo claro que sí también tenemos redes sociales para la mañana de hoy porque no podemos dejar de perder ni un segundo en contestar sus mensajes a través de las distintas plataformas digitales y por acá tenemos un mensaje de marlen martínez que dice chicas me encantan el trabajo que han estado realizando pero me gustaría saber si pueden realizar en vivos por instagram bueno vamos a hablar con la producción a ver si podemos realizar un día de pronto el día de mañana que tenemos un especial un en vivo para que todos ustedes también a través de instagram puedan vernos a través de las pantallas de tvs en la mañana y también por acá nos dicen bien ni morales con respecto a la receta de hoy que si no podemos variar con otros ingredientes por ejemplo el brócoli en esa receta no le podemos agregar otro tipo de vegetales bueno vamos antes de irnos a conversar con el chef a ver si podemos integrar otro tipo de ingredientes y hablando de brócoli sabías que el brócoli ayuda a proteger al corazón el brócoli es una verdura rica en nutrientes y compuestos beneficiosos para la salud contiene altos niveles de vitamina c fibra y antioxidantes protectores de las células del corazón lo que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas sabías que el brócoli pues por supuesto además de proteger al corazón gracias a su alto contenido de ácido fólico sin hierro y calcio proteja las arterias de los bloqueos que pueden causar ataques cardíacos así mismo estas propiedades permiten que el órgano tenga mayor capacidad para bombear sangre lo que reduce notablemente algún daño por la falta de oxígeno gracias a ello el brócoli es uno de los alimentos más importantes en nuestra alimentación muy importante darle vegetales a los niños siempre que están en pequeños para que ellos puedan bueno tocar los alimentos probar nuevas texturas y así que se vayan familiarizando y su alimentación desde pequeños así que atención mamá estás allí en casita el brócoli es muy importante vamos a darle estos vegetales a los niños desde pequeños otra persona que tiene muchísima más información es dulce gracias fabi claro que sí porque ella se siente la energía positiva fan y oscategui en positivo nos trae una invitada súper especial de un emprendimiento gastronómico del restaurante casuelitas de colombia y ella es viviana gómez gerente del local pero bienvenida fan y otra vez a tu sección favorita la sección favorita de todos en casita gracias dulce excelente mañana para toda venezuela un placer estar compartiendo contigo hoy precisamente ya iniciando este mes de mayo mes de las flores mes de las madres encantados de poder nosotros promocionar hoy un restaurante en el área gastronómica bienvenidos también nuestros anunciantes divas extensiones ubicada en el centro comercial chacaíto bueno ya preparando todo para nuestras consentidas de casa están en el centro comercial chacaíto planta baja vivas extensiones gracias también a consultor a en alto nivel formadores para tu desarrollo y crecimiento personal recuerden seguirnos en instagram arroba emprende punto guatire y preparándonos para ya ir al montaje de nuestro bazar día de las madres en guatire en la tienda de emprendedores estado miranda bienvenida viviana gómez a tu casa te ves en la mañana cuéntame cómo surgió esta idea de ser un restaurante colombiano bueno la idea es bastante personal yo llevo en venezuela cerca de 14 años me enamoré de este país y bueno finalmente la idea surge porque decidió quedarme aquí y lo único que me faltaba era la comida así que a raíz de eso decidió montar este restaurante para no tener la necesidad de extrañar mi comida y tener todo aquí muy excelente porque tendencia es en colombia hablar de comida de la parte gastronómica este nombre casuelita de donde nace bueno casuelitas es el nombre que mi abuela le daba a todos los platos donde no servía siempre era como que una casuelita para los fríjoles una casuelita para el arrocito una casuelita para los pancitos entonces de allí en el nombre hay que exquisites de verdad y estoy segura que ese plato también va a estar presente para el día de las madres este domingo claro que sí cuánto tiempo tienen en el mercado casuelitas a cumplir tres años ahorita en noviembre fabuloso y otra pregunta muy personal tienen algún plato que se parezca a algún plato venezolano bueno digamos que la bandeja paisa es como lo que más se parece a lo que ustedes tienen como el pabellón criollo en ingredientes en la cantidad en la sazón es como lo más similar que pueden tener sólo que la bandeja paisa tiene muchos más ingredientes bueno hablar de gastronomía acá en venezuela es tendencia en este momento y yo quiero que nos digas cómo te preparas para este domingo para consentir a las madres en este día tan especial bueno para este domingo día de las madres en casuelitas vamos a tener el menú completamente abierto para todas las mamitas les vamos a tener sorpresas vamos a tener musiquita en vivo y que más que el amor y el cariño y el confort que les vamos a tener para recibirlas a todas las que nos quieran visitar cuál es el plato ideal colombiano para este domingo sin duda la bandeja paisa los pancitos los buñuelitos las arepitas de huevos las empanaditas de iglesias y todo lo que lo y lo que elijan del menú va a estar fabuloso bueno ya disfrutamos de toda esa comida y qué postre puedes ofrecernos el arrocito con leche el típico el tradicional tenemos la tortita de queso tenemos también la tortita de parchita que llaman ustedes para nosotros de la de maracuyá y bueno todo lo demás como ha sido tu experiencia viviana tú que vienes de colombia tienes dos más para tres años ya acá en el país cómo ha sido este movimiento gastronómico para ti en el restaurante ha sido un reto ha sido un reto total aquí tienen una apertura gastronómica bastante amplia la comida colombiana ha sido como de las menos conocidas pero estamos trabajando para que la cultura colombiana haga más presencia ya que somos países hermanos y paradójicamente es la calidad menos presente aquí a nivel de gastronomía cuéntanos un poquito dónde están ubicados para que esos papitos y esos hijos puedan llevar a sus madres el domingo a celebrar allá estamos ubicados en la avenida francisco de miranda justo enfrente del centro lido a la altura de él tecniciencias creo que así es centro lido queda muy cerca allí en todo el frente el centro comercial centro lido en chacao otra pregunta que te tengo viviana es en relación a lo que es la competencia en este mundo gastronómico no que te diferencia aparte de que sabemos que te especializas en comida colombiana cuál sería la diferencia que marca tendencia en casualitas bueno que casualitas esmera constantemente por imprimir en sus platos la preparación es darle como el sabor de casa que siempre tenga como el confort y el cariño y que esté preparado con mucha delicadeza cuidamos los detalles y hacemos que la experiencia no solamente sea rica sino que también sensorialmente conecte con la memoria y haga que sea un viaje a ese pasado a esa infancia y conecte con los recuerdos familiares qué platos viviana le podría recomendar a las personas que no han probado la comida colombiana le recomendaría muchísimo los pancitos el pan de bono el almohada van a los buñuelitos el ajiaco santapereño que es una delicia repito la bandeja paisa porque es de los más conocidos las casuelitas costeñas tenemos en el menú un sinfín de platos que pueden probar y que todos les aseguro les va a encantar excelente bueno nosotros que manejamos acá en tv en la mañana todo lo que es el emprendimiento a nivel nacional yo quiero que tú le des un mensaje positivo a todos los emprendedores que te están escuchando a esta hora de la mañana bueno para todas esas personas que están emprendiendo siempre les digo que deben hacerlo con todo sobre todo con corazón hacerlo con la tenacidad trabajar duro estamos haciendo país estamos trabajando por sacar adelante todo lo que en algún momento perdimos el rumbo y que siempre hay que ponerle muchísimo fue mucho esfuerzo mucho empeño y mucho corazón así es hablando del día de las madres cómo te preparas cuéntame bueno mira vamos a tener platos específicos van a ver nuevos precios van a haber descuentos van a tener música en vivo cuéntame un poquito cómo te preparas para este día especial tendremos musiquita en vivo tendremos nuestro menú completamente abierto también manejamos promociones así que por allá los estaremos esperando con los brazos muy muy abiertos de qué hora qué hora van a trabajar 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde podemos ir a almorzar podemos almorzar yo creo que si eso es una cita fanny aunque tú me dice que tenías algo que hacer ese día pero yo puedo esperar a que tú termines tu compromiso y termino justamente a la hora del almuerzo a las 12 bienvenida a casuelita viviana un mensaje para todas esas madres abuelitas que te están escuchando ahorita que que les dirías o a tu mamita bueno a todas esas mamitas abuelitas tías hermanas a todas esas personas que tuvieron el privilegio de dar vida les diría gracias gracias por ser esas progenitoras gracias por ser las guías gracias por ser las personas más importantes en la vida de todos los seres humanos así es y bueno yo continuo con este mensaje para las madres en este día tan especial madres que dan vidas que hacen que la humanidad pueda tener esta gran maravilla que es el mundo para ustedes que tengan un día excelente que la pasen súper bien y por supuesto con la madre que es más sagrado que tenemos nosotros tus redes sociales viviana para que te sigan o las de casuelita colombia para que todos sigan muy de cerca el menú arroba casuelitas de colombia y arroba gómez punto vivi con b de bolívar y luego b de venezuela el número de contacto si van a hacer algún delivery o no trabajan con con delívar y por supuesto que sí tenemos delivery en todo el área de caracas pueden pedir también para hacer el pick up en el restaurante pueden hacer su reserva pueden trabajar de la manera que quieran en casuelitas estamos abiertos absolutamente todo para hacer la vida más fácil el número de contacto 0 4 12 4 8 1 0 7 20 bueno comida colombiana ya nos vamos porque me encanta además el vallenato todo lo que tenga que ver con este país hermano también lo disfrutamos muchísimo muchísimas gracias viviana por estar aquí en tv en la mañana que placer tener gente no que se une a este gran movimiento emprendedor gracias a ustedes por la invitación bueno gracias también a nuestros aliados comerciales vivas extensiones en el centro comercial chacaíto allá van a estar trabajando hasta el día domingo para que puedas lucir bella y podemos darle ese regalo a mami de llevarlo a la peluquería a que se haga las uñas todo todo va a ser secado desde cinco dólares también gracias a consultora en alto nivel ya tenemos un regalo un taller de oratoria vamos a darlo para que una madre se lo gane sigue la cuenta en instagram arroba emprende punto guatire arroba emprende punto guatire te invita para el bazar de las madres que vamos a tener en la tienda de emprendedores en guatire estado miranda viernes y sábado tiene a unas emprendedoras que van a ofrecer lo mejor para ti sigue la cuenta arroba emprende punto guatire y la estudia fanny arroba fanny escate en instagram 0 4 24 2 0 8 6 9 0 6 y que tengan un excelente día de las madres excelente por acá arroba bolso maría vallenilla en instagram tiktok y en twitter ya saben que es vallenilla dul nos vamos a una breve pausa pero ya regresamos con más de tvs en la mañana mira venezuela feliz como dice la canción porque este plato ya está totalmente listo al aire por favor enfócalo que la presentación además está espectacular chef algunos tips últimos para este plato bueno ya saben ya como lo viene explicando si no se puede hacer con mariquería se puede hacer con brócoli coliflor como dice una amiga por ahí con brócoli coliflor decía johnny no sé que sí sí se puede alternar con varios vegetales cuáles son los vegetales que te gustan todos todos no puedo decir lo mismo todos me gustan todos la verdad que mi problema yo no tengo problemas con la comida porque a mí todo me gusta todo lo dulce todo lo salado todo lo dulce y a ti romina y a ti cuáles son los vegetales que más te gustan yo soy más pajarito mí yo soy muy mala con la comida de verdad no me gustan muchas cosas pero bueno no importa entonces señoras y señores ya es momento de darle fin a este espacio y a este plato tan espectacular muchachas redes sociales así es primero vamos a comenzar con johnny tus redes sociales johnny para finalizar especiales son che piso johnny hernández y arroba su legume por acá arroba x maría vallenilla en instagram tiktok me estoy riendo porque me oque esas cosas pasan también pasan son una realidad yo quiero confesarle que dulce pasa todo el día riendo a través de la cámara y mi ex que no es mi ex sino la nueva plataforma es vallenilla dulce nos vemos mañana a las nueve de la mañana un especial dedicado a las madres si usted no puede verlo lo invito al telegram lo va a poder disfrutar alta tecnología eso se ve mire espectacular que se lo digo yo mira esa plataforma que hablas de ex de nueve yo no quiero saber nada de eso a mí me pueden conseguir en instagram como arroba romina colón así es bueno señoras y señores arroba fabita vegas en la comunidad 2.0 muy bien lo dijo dulce mañana un especial espectacular así que quédate con nosotros durante toda nuestra programación toda nuestra programación venezuela la 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 ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Dile, no quiero nada, no quiero nada más, no quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. Si se creía tan importante, que lo entienda perdió su chance, y que no vuelva otra vez, explícale bien. Oye mujer, nadie es indispensable, y que le vaya bien, que tú lo harás también. Cada quien busca su destino, y el de ella no es contigo, y al fin me doy cuenta.